Su acción a través de las propias instituciones, como pueden ser las entidades de protección civil, en este caso en concreto, están representadas aquí por personas que en un primer momento han cogido un poco el testigo de la protección, y en este caso se trata del ayuntamiento de Torredones, en concreto, de la propias instituciones de este ayuntamiento, y va a ser Javier Ardila, quien nos va a hablar. Muchas gracias, buenos días a todos. Antes de nada, quería agradecer al Instituto el poder invitarnos a la jornada y poder comentar las iniciativas que hemos hecho estos años en Torredones con respecto al radón. Entonces, muy agradecidos por la invitación. Antes de nada, para aquellos que no conozcan dónde está localizado Torredones, se encuentran en la zona noroeste de la Comunidad de Mariz, muy próxima a la Sierra del Guadarrama. Está comunicado, muy bien comunicado con la A6, y está a apenas 29 kilómetros del centro de la capital. Sobre todo Rodones, a grandes rasgos, es decir, es una población bastante pequeña, 23.000 habitantes. Está constituida por varias unidades poblacionales encajadas entre dos parques regionales. El de arriba es el parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares, y en la zona de abajo, la Cuenca Media del Guadarrama. Ahí pueden apreciar que, en principio, hay varias unidades poblacionales y, en general, son varias urbanizaciones las que están distribuidas. Como dato característico, el 74% de las viviendas que hay en el municipio son unifamiliares. Y, sobre todo, bastante notable en las zonas de urbanizaciones más próximas a la zona forestal. Y otro dato más curioso también es que el 90% de la población de Torredones trabaja en el sector servicios. Debido a la proximidad de la capital, pues se desplaza, residen en el municipio y trabajan allí en Madrid o en los pueblos del área metropolitana de Madrid. Bueno, esto, en principio, sobre la geología de Torredones, comentar que, básicamente, hay dos zonas. Una zona granítica, separada de una zona más sedimentaria, y, digamos, que en el límite se encuentra lo que se denomina la falla de Torredones. Eso que comentaba al principio Luis, que son unas amplias autopistas para el Rodón, pues ahí tenemos una maravillosa, allí en Torredones. Bueno, pues esta es la zona de Torredones, esta es la zona del casco, digamos, de la del pueblo. Por ejemplo, hay viviendas colectivas. Al fondo pueden ver una zona de lo que se denomina la urbanización Los Robles, compuesta básicamente por viviendas unifamiliares, igual que el resto de urbanizaciones. Y ahí tiene otra visión, que pueden apreciar por eso, que es una gran cantidad de ese tipo de viviendas. Bueno, ¿y cómo empezó todo? Pues empezó, pues, tal que hace 15 años. Hace 15 años, nosotros estamos en esa época, estamos haciendo el Plan Territorial de Protección Civil Municipal. Teníamos que evaluar los distintos riesgos del municipio, incendios forestales, inundaciones, y de repente llegó a nuestras manos ese panfleto que venía a la izquierda, pues en el cual un partido político del municipio, una plataforma de independientes por Torredones, pues organizaba una conferencia sobre el RADO. No sé si ven al final el conferenciante, no sé si le conocerán, tal Luis Quindo. Pues bueno, no sabíamos quién era, vamos a enterarnos. Antes de ir a la conferencia, pues el RADO, eso que el RADO me suena así. Cuando iba a estudiar químicas en el instituto, pues el RADO, por lo típico que te aprendes, esa zona rara de la derecha, esas ocasiones nobles. Y luego ya cuando vas, estás ya en la facultad de químicas, pues tampoco le das mucha importancia, porque como no reacciona con nada, pues es bastante aburrido el RADO. Entonces, pues tampoco tenía mucho conocimiento de este elemento. Es cierto que en Torredones se hablaba mucho, o se habla de eso, de que las aguas de Torredones siempre se han dicho que son radiactivas, que eran muy buenas para la salud. Y como ejemplo, les he puesto ahí un chotis que tenemos ahí en Torredones, este chotis del 1950 aproximadamente, en el cual remarcaba en uno de los estribillos eso que era importante y que era con la fuerza de su reactividad. O sea, que ya desde aquella época ya se sabía que en Torredones había radiactividad, en el agua de Torredones había radiactividad. Entonces, bueno, nos asistimos a esa conferencia, un poquito, pues a ver qué nos cuenta este hombre, no sabíamos nada. Y les tengo que decir que salí bastante encantado. La conferencia que acaba, bueno, la charla que acaba de ver aquí en dos es exactamente lo que nos explica a nosotros. Igual, a un nivel en el cual cualquiera de la población que fue, cualquier vecino de Torredones que fue a escucharlo pudo entender en qué consistía la problemática. Y la verdad, salimos encantados. De hecho, pues ahí nos dimos cuenta que en manos tenemos aquí un ríalgo, un ríalgo que no conocíamos y que habría que hacer algo al respecto. En la conferencia en concreto, no sé si te acordarás, Luis, pues en la Casa de Cultura, pues fueron alrededor de 100 personas. Tampoco fue una cantidad excesiva de gente. A medida de todas las medidas que hemos ido haciendo estos años, pues nos hemos dado cuenta que a la gente no le presta mucha importancia. Y es una cosa que en las administraciones públicas y más en concreto las del ámbito local deberíamos dar en más importancia el hecho de divulgar este tipo de riesgos a la población, a ser la administración más cercana. Y bueno, pues tuvimos la suerte de conocer a Luis y nos juntamos con él y digo, bueno, mía, aquí tienes al municipio, haz lo que quieras con él. O sea, todos llevamos todo lo que quieras, te vamos a ayudar. Entonces queremos tener datos reales de qué, si esto es problemático en torredones, pues hacer mediciones. Mucha gente que fue a las conferencias, a la jornada, pues estuvo muy interesada y se incorporó a nosotros para ofrecer sus casas para hacer ese tipo de mediciones. Pues bueno, este fue el punto de inflexión de todo. Aquí empezó todo, digamos, con Luis empezó todo. Bueno, pues empezamos a colaborar. En principio, pues nuestra labor, ¿cuál era? Pues localizarle viviendas. Pues es un trabajo bastante arduo. En principio, bueno, era fácil porque esa gente que fue a esa primera conferencia, pues la gente estaba muy interesada, pues ofreció a rehacer esas mediciones. A lo largo de lo que se fue realizando más proyectos, pues eso fue costando, porque la gente, pues le cuentas esto y dice, no, déjame, no, a mí me cuentes estas cosas que no va conmigo. Entonces costó bastante conseguir gente para hacer ese tipo de mediciones. Incluso tuvimos que ir a Puerta Fría, llamando a las puertas, hola, buena, soy del ayuntamiento, pues mire, le voy a explicar esto, tal y cual. Hay gente que te cerraba la puerta, déjame, no va conmigo. Y hay gente que, bueno, tuvimos la suerte de encontrar con mucha gente que sí, que colaboró con nosotros. Una serie de años en el cual hicimos una gran cantidad de emisiones. Y, bueno, obviamente, con todos los datos que fuimos obteniendo, obviamente, esos datos se los dio, obviamente, a los interesados, para que conocieran, obviamente, la concentración de gas radón que tenía en su vivienda y, dependiendo de esa concentración, qué medidas realizar al respecto. Y aprovechamos, obviamente, la revista municipal para publicarlo. Es decir, que la gente sepa qué es el radón, las características del radón. Y a medida que se fueran haciendo proyectos, el proyecto 2001-2002, pues se puso un poco a rasgos las mediciones que se fueron encontrando. Fueron generándose más proyectos, más proyectos. Y, bueno, a medida que fuimos teniendo más documentación al respecto de esos proyectos, lo fuimos divulgando, para que la gente supiera qué es esto del radón y, pues, para que se interesara y, a la vez, el publicarlo diera más interés para que ellos mismos participaran en estos proyectos para medir su concentración de radón. Pero, bueno, llegó el 2009 y saltó las alarmas. En el 2009, pues, salieron los medios de comunicación, pues, esto, pues, torrodones superan niveles de radón, un CAS que produce cáncer de pulmón. Bueno, luego, obviamente, te lo lees más detenidamente y tampoco dicen nada de lo otro mundo, lo que siempre nos ha dicho Luis. Pero tampoco ayuda. Si no sé si se fijarán ustedes en la noticia de la izquierda, el peligro invisible, etcétera, etcétera, y acompaña una encuesta a la gente. ¿Cree que se debería desalojar la zona de la pederiza debido a la radioactividad? Pues, ese tipo de encuestas, pues, no ayudan. No ayudan mucho. Entonces, bueno, pues, esto generó una alarma social allí en el municipio. A la gente nos llamaba. Yo, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Tengo cáncer de pulmón. Y estoy súper preocupado. Si es que me acabo de comprar una casa y ahora que hago yo con la casa. Y todo esto me lo decía, iba fumando, fumando. Como un carretero. Y yo, mira, que sepa, pues, que lo que es. Y si le explicabas, bueno, esto es así. Está demostrado que es la segunda causa de cáncer de pulmón, pero a una gran distancia de lo que es el tabaco. Obviamente, como lo comentaba el compañero, pues, la percepción del riesgo, pues, es muy distinta. Bueno, este título es a razón de que surgió, pues, a raíz de una publicación de Carlos Sainz, de Luis Quindós, en la cual se comparaban, corrígeme si me equivoco, Carlos, ¿vale? Se comparaban dos áreas, en Rumanía y en, en concreto, Torrodones. Y se comparaba un poquito la cantidad de concentraciones que se medía y su vinculación con el cáncer de pulmón. Y se, y, bueno, se concluyó que efectivamente había una incidencia, el radón, con el tema del cáncer de pulmón. ¿Vale? Ahí puedes comprobar, pues, las mediciones que se hizo en el caso de Torrodones. Pues, pues, eso, en torno a qué concentración de radón estamos hablando, pues, eso, entre 100, 300, 400. Se han dado casos, no voy a engañar, que se han medido más concentraciones de gas o radón. Y se ha identificado y se le ha dicho al propietario, pues, que, mire, tiene que hacer medidas apropiadas. Pues, yo creo que es la medida más importante, la información a la gente, que la gente conozca qué es lo que tiene. ¿Vale? Y con esa información, con esa medición en sus casas, pues, ya ha realizado esas medidas. ¿Vale? Pues, nada, no sé si le suena a esta persona, pues, nada, pues, qué mejor que Luis Quindos para que cuente la gente, que nos alarme tanto y que, encima, que lo cuente tan bien que la gente lo entienda. Pues, nada, nos trajimos a Luis, como siempre encantado de colaborar con nosotros, y se explicó tanto a responsables políticos, trabajadores del ayuntamiento e incluso la población y localizadores vecinas. Obviamente, claro, torlodones, altos concentraciones de gas o radón, claro, porque hemos ido y hemos medido. Pero seguramente, bueno, casi seguro que localidades de la zona de la sierra seguramente tendrán igual o más concentraciones de gas o radón. Pero, claro, torlodones, digamos, premio también a la expresión, ha cogido el toro por los cuernos y se ha adentrado a identificar ese riesgo. Y, bueno, pues, la gente, pues, eso se alarma mucho, pero si le explicas a la gente lo que es y que, bueno, que si las concentraciones están en ese orden, la ventilación, pues, puede ayudar mucho a reducir esa concentración. Que si esas concentraciones superan esos órdenes, pues, obviamente, hay que ya iniciar a un tipo de medidas más fuertes, pues, entonces, la gente lo entiende, ¿vale? Voy a ir terminando. Seguimos colaborando, más proyectos, 2009-2010, estuvimos ahí, hicimos mediciones respecto al proyecto del radón 10x10, y en el 2012 participamos también en el proyecto RADPAR, que había comentado Luis anteriormente. Pues, bueno, aún así, pues, bueno, quisimos divulgar esto más y, junto con Luis, con la Universidad de Cantabria, hicimos el Día del Radón, allí en Torlodones, trajimos, o trajeron, o mejor ellos, expertos, algunos de los que están por aquí han asistido, y en el cual, pues, que es mejor que los expertos, los que mejor conocen el radón para que a la gente se lo cuente, ¿no? Qué mejor que ellos para contárselo. Bueno, fue un éxito, relativamente, es decir, fueron muchos expertos, mucha gente interesada. ¿Población de Torlodones? Muy poca, muy poca, no. No sé si era porque era sábado y estaba mejor tomándote el aperitivo allí en Torlodones, pero la gente no se animaba a asistir o no le interesaba. Pero, bueno, así, nosotros creímos conveniente hacer este tipo de jornadas porque, bueno, asistir, yo creo que es el punto clave. Hay que informar a la gente de lo que es el radón. La gente no lo sabe, la gente no lo sabe, pero hay que informarla bien, con datos, con gente que es experta en conocer lo que es el radón y qué medidas hay que realizar para disminuir esa concentración. Bueno, ya termino. Con respecto al presente y el futuro de nuestras iniciativas en el Ayuntamiento de Torlodones, pues, bueno, no, la divulgación a la población. Eso no va a faltar. Es decir, no nos cuesta nada el hecho de, a través de las redes sociales, a través de nuestra página web, de publicitar el tema del radón, que sepan la gente que es el radón y que lo conozcan. Que no se asusten, que no se alarmen, pero que se vean exactamente lo que es el radón. Seguimos colaborando, y espero que por muchos años, con la Universidad de Cantabria, en todo aquello que queráis. Esa es vuestra casa. Y ahora, recientemente, estamos colaborando también con el Instituto para hacer un proyecto. No sé si luego hablaréis un poquito de ello. Pero, bueno, en principio, nosotros estamos abiertos a lo que, obviamente, la gente que sabe, pues, vaya a Torredones y si le servimos para algo, pues, que puedan utilizarnos. ¿Vale? Y una cosa, bueno, que yo creo importante, pues, hacer una referencia. Ahora estamos haciendo, estamos realizando el Plan General de Oración Urbana del municipio y creemos conveniente introducir el tema del riesgo del radón, el Plan General de Oración Urbana. Una mención para, obviamente, que se sepa que ese documento, es un documento que es un instrumento del urbanismo del municipio, que se da en cuenta ese riesgo. No solamente están las inundaciones, no solo están los incendios forestales, sino que también existe ese riesgo que no conoce nadie o que la gente no quiere conocer y que yo creo que es importante incluirlo dentro de ese documento de ordenación urbana. Para concluir, yo creo que lo importante de las administraciones como el ayuntamiento, como el nuestro, lo importante es eso, la divulgación. Somos la administración más cercana al vecino y, por ser la más cercana, tenemos que informarle, que conozcan el radón, animarles a que realicen las mediciones por empresas que estén certificadas y que una vez que conozcan, porque, claro, no es lo mismo una casa que la de al lado. Cada casa es un mundo. Puede ser que tu vecino tenga una alta tasa de concentraciones de radón, pero tú no tienes por qué. Eso depende mucho del tipo de casa. Pero lo importante es eso, que la gente conozca que es el radón, intente identificar esa concentración de radón en su casa y con esas medidas pues intentar paliarlo de la manera de lo posible. Y, bueno, pues yo finalizo ya mi presentación y espero que les haya gustado. Muchas gracias.